El piso mío a subasta, ¿cuánto más o menos te daría eso en yo ir a la calle? Pues te decimos algo que los compañeros, se cuentan, por ejemplo, es una compañera que ha dicho que lleva año y medio todavía. ¿Debo ya daría a subasta? Sí, pero eso no significa... Pero eso es de ser jugado también. Eso es de ser jugado. Eso que estaba aquí el 1 de septiembre y no ocurría, le dieron el ex. Por eso, no... El día 25 de octubre me llevaron a vía policía y decidí la primera cita, la primera. Y luego ya, ahora, el día 4 por ahí, ya me llegó, que ya en vez de que viene sale a subasta. ¿Ya estoy yo ya el abogado de afición? No, estoy buscando. Bueno, pues venga, ya todo... Aquí papel y boli para apuntar todo lo que se ha contestado a los demás. Lo primero, un abogado de oficio, a ver si se puede parar la subasta para que vayas ganando tiempo. En todos los procesos se puede ganar tiempo. Pues ahí es a donde vamos, a ganar tiempo. Y si te puedes quedar en tu casa dos años sin pagar y luego conseguir el alquiler social, pues dos años te han ganado a pesar de lo que hayas pagado. Entonces, el abogado de oficio, eso es lo primero que tienes que conseguir. Y el abogado que le dé caña a... Gracias.